¡Hola chicas! Bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer un maquillaje especial para el día de las mamás, pero lo voy a hacer con mis ojos naturales, así que no lo voy a poner lenta de contacto. Bueno, ahorita estoy sin nada de maquillaje y ahí tengo hechas mis cejas. Así que vamos a comenzar primero con el primer. Esta parte la pueden acelerar porque ya ustedes la han visto en muchas ocasiones. Este maquillaje que quiero así que sea neutro, voy a utilizar la paleta de Naked. Esta, la nueva esta. Y vamos a utilizar una cinta adhesiva, que es lo que voy a utilizar el día de hoy. Ok, todavía no tengo puesto nada de base ni nada. Yo utilizo una cinta de papel para las chicas que siempre me preguntan. Vamos a ponerla aquí. Pero yo no la voy a poner tan pegadito aquí a las pestañas porque a veces me sale mucho eco. Entonces... Ok, vamos a utilizar otra vez un poquito más. Ya que tenemos nuestras cintas, ahora... Ay, espere, mi cabello. Vamos a utilizar esta paleta y voy a tomar un tono piel y lo voy a estar aplicando un poquito, sellando lo que puse el corrector para poder afinar un poco más mi ceja. Voy a utilizar este color como un color huesito. No sé, bueno, aunque está más oscuro, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a aplicar acá. Igual, voy a tomar aquí. Ok, así. Para tenerlo seco, esta zona, porque como que puse el corrector más cremoso, entonces lo apliqué de esa manera. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro primer color de transición que voy a utilizar. Voy a utilizar este de aquí. Bueno, yo tengo a Sasha aquí que está jugando. Y vamos a aplicarlo lo que es en el párpado fijo o cuenca, como le quieran llamar. Vamos a ir aplicando acá. Como pueden ver, con la cinta se nos hace mucho más fácil todavía. Ok, chicas, vamos a estar aplicando esta sombra, que no sé si ustedes lo vieron. Esta sombrita. Y lo voy a estar aplicando. No voy a aplicar tan fuerte porque es un color de transición, así que no lo voy a poner tan fuerte. Ok, yo quiero así como que un maquillaje así, neutro. Pero vamos a ponerle un poco para darle profundidad también. Ok, ya tenemos este color. Ahora voy a utilizar otro color. Puedes utilizar esta con la misma brocha o puedes cambiarla también, como tú gustes. Voy a utilizar este de acá. No es ningún color marrón. Es como un color medio guinda, oscuro o no sé. Pero yo no le veo como un marrón. Vamos a poner poquito nada más porque esta sombra pigmenta bastante. Entonces le vamos a sacar el exceso y vamos a estar difuminando. Y metiendo un poco lo que es el color. Ok, pero vamos a difuminar. Ok, aquí. Vamos a seguir difuminando, dándole la forma que nosotros queremos. Ok, algo así. Ok, chicas. Como pueden ver, ya he difuminado bastante. No está marcado, marcado. Solamente lo que sí está es como más ahumado. Ahora vamos a tomar otro color que sea para nuestro párpado móvil. Puedes utilizar cualquiera. Pero como les digo, va a ser un maquillaje neutro. Que no quiero que sea tampoco tan intenso. Pero sí va a tener lo que es delineado. Ay, no sé qué color voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar uno de este color. Será pues como un tono piel, creo yo. Para no ponerle un color tan fuerte. Para que sea como que más delicado este. Y lo voy a combinar un poquito con esta primera sombra. Y lo voy a estar aplicando así. A toquecitos nada más. Vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar. Este color. Lo voy a levantar un poquito. Y voy difuminando las orillas hasta donde yo quiero llegar. Más o menos hasta ahí pues será. Que no es ningún maquillaje así bien intenso. Voy aplicando el color. Y lo voy difuminando para que no se vea tan dramático. Sé que para las mamis a veces no queremos nada muy cargado para esta ocasión. Entonces yo quiero algo como más cómodo. Bueno, ahora voy a utilizar un color vainillita que viene acá. Con un color crema. Y lo voy a estar aplicando aquí en la parte alta del hueso de la ceja. Igual acá. Ahora vamos a estar haciendo lo que es nuestro delineado. Y voy a tomar este delineador de Sailor Moon. Y vamos a hacer un delineado que sea un poquito más elaborado. Pero tampoco sin exagerar. Voy a quitar la cinta porque la cinta la puse un poquito más abajo. Y pues no me va a ayudar a la hora de hacer el delineado. Entonces la voy a quitar. Ustedes la pueden poner más pegada para que puedan hacer su delineado. Pero en mi caso no lo voy a hacer. Yo voy a hacer mi delineado solamente guiándome con la marca que hemos hecho con la cinta. Es lo único. Así que sí quiero que sea un poquito grueso acá. Porque quiero que resalte lo que es mis ojos. Y como que levante un poco más la mirada. Voy a agarrar un espejo para esto para poder hacerlo mejor. Entonces vamos a utilizar aquí este delineado. Ok, ahora lo voy a rellenar. Estos delineadores de Sailor Moon son mis favoritos. Me encantan. Aparte del de la Splash. Bueno, ya se me acabó casi ya. Pero este es también uno de mis favoritos. Ok, así que hombre delineado. Chicas, ya que tenemos nuestro delineado. Voy a tomar esta máscara de pestañas. Que dice mirada profunda de frutos rojos. Fresa ándano. Y frambuesa. Entonces es la que me regalaron en México. Es un alargado. Bueno, no creo que esta máscara haga milagros con estas minis pestañas que tengo. Pero yo las voy a pasar máscara de todas maneras. Porque quiero poner mis pestañas postizas. Huele rico. Huele rico. Bueno, antes de comenzar la parte de abajo y poner las pestañas postizas. Voy a comenzar a transformar lo que es mi rostro. Bueno, ya que tengo lo que es mi base y he puesto polvo blanco ahorita. Voy a hacer un poco lo que es mi contorno. Con este de aquí que me encanta que es de Urban Decay. Me encanta ese. Voy a utilizar alrededor. Bueno, a los costados, a los laterales. Vamos a chicar esta frente que tengo. Y voy a utilizar un poquito, pero voy a achurrar un poco la brocha. Y voy a utilizarlo acá. Bueno, ya estoy empolvada. Y ahora voy a utilizar lo que es mi rubor. El rubor que me gusta, que fue uno de los regalos que me hicieron en México, fue este de acá. Que me encanta este. A ver. Voy a abrir. Ay Dios, no lo pobre. A ver. Es este de acá y pigmenta bellísimo también. Y vamos con el rubor. Este rubor me gusta mucho. Utilizo solamente un poquitito y pigmenta bastante. Ahora voy a quitar lo que es el polvo translúcido que tengo aquí. Voy a agarrar otra brocha. Y solamente voy a barrer así. Para allá, afuera. Ok, ahora voy con las pestañas postizas. Las pestañas postizas son Iconic, que son de House of Lashes. Y voy a utilizar el pegamento de OPB. OPB Beauty, ahora se llama así. Me cambiaron el nombre y creo que está mejor, ¿verdad? Porque... Ay Dios. Ok, son estas pestañas. Vamos a poner... Bueno, mientras eso voy a utilizar iluminador. Voy a utilizar en esta ocasión el de Gerard. Y vamos a usar una brocha de abanico. ¿Dónde está? Acá está. Ay. Todo se cae. Esta es la brocha de OPB. Y la verdad me gusta mucho esta. Este es el color Marilyn. Y vamos a tomar este. Aplicaré la parte alta del pómulo. Para que resalte. Ahí está. Ok. Y voy a tomar el otro con los dedos y voy a aplicarlo aquí en la puntita, aquí arriba de la nariz. Y el otro poquitito voy a utilizarlo en el tabique. Un pelo ahí por ahí que está que me molesta. Bueno, ahora voy a poner lo que son mis pestañas postizas. Ya depende de gustos, ¿verdad? Porque hay chicas que por sí les gustan las pestañas dramáticas. Y hay unas que no les gusta. En mi caso a mí sí me gusta. Así que yo sí me voy a poner las pestañones. Una mamá pestañona. Las pestañas se abren muy bonitas las dos. La otra ya estaba toda para jubilar ya porque la otra estaba súper vieja. Wow, qué transformación, por Dios. Bueno, en la parte de abajo voy a estar aplicando solamente un poquito de sombra, lo que es y no es. Voy a poner bien poco producto. Solamente para que le dé una pequeña huella nada más. Así que usted, nada, nada. Ya me trabé. Una brocha pequeña que la verdad acá está. Es que a veces se me esconden las cosas. Pero bueno, vamos a utilizar de la misma paleta. Voy a utilizar este color de acá que no es tan oscuro, ¿eh? No lo veo tan oscuro. Lo voy a utilizar aquí de abajo. Solamente para crear una pequeña sombra debajo de las pestañas chiquitas. Y esto lo hago más para que a la hora de pasar mi rímel sea como que más intenso ahí. Ahora voy a agarrar otra brocha que sea un poco más grande, así como para difuminar. Y vamos a difuminar esa parte de abajo para que no se nos quede así súper marcado. Igual acá abajo. Ahora voy a utilizar un color un poco sutil, más sutil, como este. Lo voy a aplicar aquí por el lagrimal. Es una pequeña lucecita que nos va a dar en la mirada. Pero... Ahora vamos a pasar bastante rímel en esta vez. Y la máscara de pestañas que voy a estar utilizando es una máscara de pestañas que me regalaron que me gustó mucho. ¿Dónde está? Acá está. Y sí que... Este... Y sí que hace unas pestañotas, ¿eh? Yo les voy a mostrar. Me encanta porque, miren, echa así una bolita y hace muy bien su trabajo. Miren cómo va dejando las pestañas. Bueno, pueden ver las pestañas de abajo, cómo las marcó. Y bueno, chicas, ha sido mi look de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Hice este maquillaje para el día de las mamis. Espero que pasen un lindo día de la mamá. Bueno, para nosotros los peruanos es el segundo domingo de mayo. Y todavía es el día domingo. Pero yo sé que para otras chicas es para... Ya creo que es el día de la mamá. Así que espero que las hayan pasado muy bonito. Quise traerles este maquillaje. Creo que un poquito atrasado. Pero igual quería traerles... Creo que este look lo pueden llevar en cualquier ocasión. Y... No sé, lo veo elegante y a la misma vez sencillo. Y bueno, espero que les guste. Con todo cariño del mundo se los hago para ustedes. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Hasta donde estés. Y muchísimas gracias por verme. Y bueno, feliz día de la mamá para todas. Y bueno, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Que lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Así que... Nos vemos, chicas. Bye, bye.